¿Qué es la falta de empleo? ¿Qué es la falta de empleo? San Martín logró apresar a dos sujetos que se dedicaban al robo bajo la modalidad de piratería del asfalto, es decir, asalto a vehículos de transporte dentro de sus rutas. ¿Qué es la falta de empleo? 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 ¿Qué es la falta de empleo?